hola a todos y bienvenidos a pokemon friends vamos a usar golpe de roca aquí también y salimos por ciudadleteo ahora solo tenemos que ir por aquí pero ya de paso vamos a comprar unos cuantos repelentes porque tengo pocos verdad a ver 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 6 voy a comprar así tengo 10 aún me dura repelente de antes creo que sí 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 usa otro no quiero que me aparezcan equipo como salvajes y aquí tampoco vale hacemos golpe roca aquí y ahora cuidado porque tenemos un es la que estoy pensando si capturarlo no capturarlo según como vaya al combate me interesa un pokemon de tipo lucha en realidad porque es lo que me falta magri tiene un ataque tipo lucha me parece así que voy a ponerlo aquí a ver usaste la porque flauta el pokemon se despertó parece que le enfadaste y te atacó cuidado 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 es la que nivel 30 dios dios a ver break break que es demolición esa finta y revienta que no veas el colega no puedo huir me parece no no es mal que cada dos turnos no ataca ahora me va a reventar verdad sí bueno bueno será un trabajo colectivo eso es como un boss básicamente no porque le toca clasión y vamos a hacerle un Frost Breath primero en cuanto le quito vale, bastante yo puedo hacer otro vale, me hace Encore, lo cual está bien y debilitado no lo podremos capturar, da igual tampoco es que me interese demasiado ganamos un montón de experiencia y Carbaña también y se quita de en medio vale, vale, vale vamos a poner a a Luxio primero tenemos algún Revivir a Revivir 1 voy a dárselo a Magui porque ahora creo que viene un combate ¿y tengo pociones? po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po tengo agua fresca vale no vale, por aquí tenemos árboles estos de golpe de cabeza y en estos árboles podemos encontrar como pineco como ferrosit y otras cosas también interesantes vamos a ver uno por ejemplo tampoco, nada a ver que un ferrosit nivel 20 nada, fuera yo os digo que si hay cierto porque me han dicho que os interesa dale golpe de cabeza a estos árboles de ruta 2 a ruta 3 fantástico ups aquí tenemos a nuestro compañero o uno de ellos army menos mal que se ha quitado de medio ese slacking me tenía loco no sabía como despertarlo hasta escuché lo del flautista pero no ha hecho falta que hiciera nada tú solo te has encargado luchamos o luchamos entrenador promesó y vos quiero combatir me envía a furred 26 vamos con chispa no le quito demasiado quizás radio carca vale aguantaría otro ataque rápido yo creo que sí eso ya no lo aguanto más de 3 no aguanto menos mal me he quedado a un ps fijaos él va a usar una poción así que aprovecho para cambiar a magbid que tiene demolición lo dicho vamos a hacerle un demolición aguantaré 3 y él aguanta otro más se quema lo cual es bueno fantástico nos ha costado este primer pokémon furredo a 26 nos tiene a buen nivel floaxel aquí es cuando necesitamos a a luxio de hecho a qué nivel me lo sacas 27 necesito 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 más curación tenía que haber comprado más aquajet me dará tiempo swift porque poco no es mal que le quito más que la mitad pero un golpe más muere así que tengo 10 pociones perdón tengo 10 pociones pistola agua depende de lo que me haga ahora vale retira suelo también me va bien le paralizo lo cual es genial porque ahora podré atacar otra vez ¿verdad? así es suelo peligroso también 26 y floaxel voy a seguir porque está hasta un golpe aquajet me puede matar aquí por poco otra vez estoy teniendo suerte con lo de quedarme a un PS 3 PS y tal nivel 26 fantástico ibi vamos a grabar vamos a grabar el toy por lo visto aún no ha decidido evolucionar a su ibi vamos a usar un psico rayo y hemos hecho bien porque es especial y encantó baja el ataque físico le hemos quitado super poco pero le hemos confundido es lo bueno pues a ver cuando le quito con con excavar vale se hace daño a sí mismo eso es bueno eso es bueno eso es malo el yogur lado yogur lado si os acordáis ese capítulo de los simpson es a lo que parezco yo ahora eso es bueno es malo vale ibi debilitado porque le hemos hecho un crítico básicamente si no algo más snissil snissil es muy rápido necesito curarme aquí si o si 28 vita espera no me he curado a mi he curado a lucio estoy en la parra estoy en la parra gente ninguno de sus ataques realmente me va a hacer mucho daño se ha quemado además gracias a mi cuerpo a llama le podemos hacer un flame burst y no sé si bastará si se quema ahora se cura con una vaya cidra vaya cidra 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 debilitado perfecto hemos ganado ha sido un combate muy muy igualado tenía niveles ligeramente por encima de los nuestros que te parece voy mejorando pronto te alcanzaré definitivamente pues ya me has alcanzado bastante la verdad si he ganado es porque bueno por mi uso de pociones y y la ventaja de tipos me tengo que ir ahora nos vemos pronto vale y se va la probabilidad de lluvias en la ruta 3 es alta gracias por avisarme pues no parece que llueve ups he venido hasta aquí para ofrecer asistencia a los fatigados pokémon de los entrenadores eso sí primero deben derrotarme la recompensa viene después vale eso es bueno eso es bueno si gano a la enfermera podré curar mis pokémon no tengo que volver a ningún centro pokémon que están al quinto pino chansi chansi tiene poca defensa física así que ah bestow ¿qué era bestow? no lo sé pero lo tenemos ¿y qué más me vas a sacar? un xelos pues perfecto porque tengo aluxio yo solo tengo que hacerle un chispa seguramente de debilito ¿verdad? no es buen tiene buena defensa me confunde voy a sacar a Carabaña a ver si si puede hacer algo mordisco bomba lodo no digo bomba lodo o sea Carabaña le hace muchos críticos es una porquería pero quiero conservarlo a ver golpe de cabeza y hay shard que es como un ataque rápido de tipo hielo vale perfecto pero que bruto eres ahora me curas ¿verdad? deja que restar la salud de tus Pokémon listo ve con cuidado no quiero volver a verte pronto por aquí vale tranquila ¿por qué he vuelto atrás? ah sí porque quería que lo viese vale estamos en puntos de interés humedales lodo negro es lo que es esto de aquí bosque del lamento desfiladero borsley cala de los olvidados muy bien está la ruta 3 y algo me dice que habrá muchos Pokémon eléctricos digo eléctricos de agua así que va bien tener la luxio primero vamos a ver Pokémon salvaje Spoin me gusta Spoin pero ya tengo un Pokémon psíquico le hago un crítico vale uh un Tropius hola Tropius pero era un Tropius estaría bien ¿no? la verdad es que sí porque no tengo tampoco ningún tipo de volador pues si puedo capturar un Tropius capturo un Tropius ¿vale? pues paren algo aquí por aquí si puede cruzar y y hay algo puedo subir por aquí cosas vale tenemos un objeto danza lluvia tiene sentido a ver que sea un Tropius vale no es un Tropius es un Xelous si le debilito de un golpe vale me irá bien me irá bien para subir de experiencia aunque me da muy poco bueno Carvall ha subido a nivel ahora Asurans no, no no aprendas a Asurans a ver Tropius 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 no sé que un entrenador vamos a explorar toda la zona esta otro Xelous otro Xelous derretado antídoto que más algo por aquí no no por aquí podemos ir ¿verdad? aquí ya no llueve una Maya Ball por aquí podemos bajar y aquí que hay mira un surro de arena aquí conecta vale creo que había un objeto por aquí abajo pero así bajo me da para lo volver a subir así que bueno ya sabéis podéis bajar por aquí y volverá un surro de arena conecta a ver aquí tenemos un objeto que es afilagarras y esto abajo desfiladero Bonsley que habla de los olvidados vale porque es donde se va lo siento joven entrenador pero estamos ocupados en una investigación un poco científica seguro que puedes esperar un poco como si no hubiera más sitios a los que ir ¿tenes la medalla a Bihong ya? pues dirígete al este desde los medales hasta llegar a Villasapo para cuando lo obtengas seguro hayamos terminado bueno estamos realizando una investigación sobre los Bonsley y su rubro de esta Puedes esperar a que terminemos entonces hasta que no tenga la tercera medalla no podré ir por aquí abajo Capichi y es a donde vamos vamos a poner hacia el este a Villasapo ¿no? han dicho que se llamaba Palpitoat para estos Pokémon el tipo planta es perfecto pero no me deja escapar menos mal que me ha dejado escapar a ver necesito un Pokémon rápido perdón Glasion es rápido no se yo así muy rápido Glasion y había un entrenador por aquí espera si eso Tropius lo puedo capturar fuera de cámara siempre me ha gustado Tropius aunque no es especialmente fuerte el hombre el hombre el hombre el hombre el hombre le hago daño neutro porque es planta agua y ahora que se cura que tiene la habilidad esa que se cura por la lluvia mal hecho mal me está haciendo mucho daño porque la lluvia potencia los ataques tipo agua así que voy a tener que farmear niveles para el próximo episodio Farfish pues me quedo me quedo y le hago un Frosper ¿bastará para debilitarlo? sí perfecto nivel 27 y Carbaña Stalder Stalder me da mucho mal rollo porque porque duele Stalder con Pisodon hace mucho daño encima no ha bajado el ataque físico ya le puedo hacer un una demolición ha sido crítico que si no que si no nada perfecto veo que no necesito preocuparme vale ¿qué decías? si vienes en busca de la tercera medalla si el reto hacia el este llegarás a Biasapo suerte y respeto a la naturaleza vale era un ranger este por aquí porque quiero curarme creo que la enfermera esta me puede curar más veces vale y ahora vamos a ver por aquí 26 26 voy a poner a Luxia otra vez primero Luxia evolucionada al 30 a Luxrei vamos a ver ahí el objeto una Pokéball ¿qué más? ¿qué más? aquí arriba hierro y aquí arriba parece que hay otra cosa vamos a ver si voy por aquí y por aquí aquí no me dejo un cash form pero no me interesa demasiado y le he dejado a nada ahora se transforma al tipo yellow le haremos un golpe de cabeza esto me dará bastante experiencia ¿verdad? los cash form son Pokémon únicos que no evolucionan pues dan un poco más de experiencia y por aquí ya no hay nada ¿verdad? porque por ahí abajo estaba la Pokéball vamos a enfrentarnos a esta Pokéranger estamos faltos en Rangers de este lugar todo el trabajo recae sobre mi compañero Mark y yo Pokémon Ranger Jolly envía a Bailey vale pues Glaceon que es tipo yellow porque Macbeth como es fuego y el fuego ante la lluvia pierde fuerza no es muy recomendable Frostbreath debería de bastar basta basta Luxio sube el 27 y Carbaña también Bonita Bonita es trabajo de Carbaña no la cagues Carbaña no caigas a causa de un crítico como hace siempre no me seas mierda seca Carbaña mmm rueda fuego que como veis me hace bastante poco uy me ha quemado vale estás gafado Carbaña estás gafado al menos de la habilidad le doy un golpe ahí está gracias a la lluvia Ducklet vale Ducklet Ducklet con Luxio le hago un por cuatro con chispa muere fácil ahí está hay mucho en esta ruta que no podemos controlar que te refieres con eso exactamente hmm puta tres Villa Sapo Villa Sapo Villa Sapo refugio de entrenadores aficionados al ninjutsu ¿alguien aquí? no cerrado anda Poli Toots Poli Toots uh ese es el gimnasio ¿verdad? gimnasio de Villa Sapo líder Uzuki nuestro líder de gimnasio hace ya un tiempo que dejó de usar las instalaciones oficiales ahora recibe a los entrenadores que le quieren retar al norte en las llanuras tormentosas dice que es una prueba de resistencia que demuestra la fuerza de voluntad del entrenador no sé manias suyas pero es una pena tener un gimnasio para no usarlo en fin si quieres retarlo ya sabes ve al norte y vigila no te caiga un rayo encima suerte pues muy bien es lo que haremos en el siguiente episodio porque necesito necesito entrenar y si eso ya fuera de cámara capturo un propios mientras entreno ¿no? y tal a ver algo más aquí no me moleste no molestes al viejo ¿vale? ¿a qué viejo? que no somos niños somos bajitos porque así es más fácil infiltrarse y esas cosas de ninja ¿lo pillas? ajá ven a verme si logras derrotar a Uzuki y hacerte con su medalla te daré un objeto especial y significativo de esta aldea ¿qué será? si quieres informarte un poco mejor sobre el líder Uzuki estaría bien que visitaras el club de ninjutsu que será esto de aquí imagino el club de ninjutsu o sea esto ya es las llanuras tormentosas arriba ya no es tormentosas vale vamos a visitar esto un momento este es el club de ninjutsu maestro Uzuki usa el componente del clima a su favor en el combate su mayor debilidad queda contrarrestada por la lluvia ¿tienes pensado cómo vas a derrotarlo? usamos en su mayoría Pokémon tipo bicho representan a la perfección las artes ninja ¿no crees? bueno depende hay unos que sí y otros que no la prueba del líder es genuina y única combatir bajo la lluvia supone un reto mayor esto juega a nuestro favor otros ninja te pondrán a prueba antes que puedas alcanzar al maestro Uzuki te lo por seguro vale imagino que serán los entrenadores ¿no? pues muy bien he hablado ya con la gente del centro Pokémon y tal me atienta ya alguien si hay un señor aquí ¿cómo? ¿que no vendéis lujo bols? me está hablando con el tendero dos personas ¿que por qué se llama Villasapo? ¿acaso no has visto los Polito que me lo odian por aquí? cierto objeto se requiere para evolucionar un Poliwyr a Polito la Roca del Rey si eso ya lo sé estoy de ninjas hasta el gorro aunque no tenga creo que me mudaré a otro pueblo muy bien vale estamos curados voy a dejarlo aquí fuera voy a guardar entrenaré entrenaré fuera de cámara intentaré explorar un Tropio subir de nivel al resto de Pokémon si puedo los evoluciono Magmar al 30 evoluciona Luz Rey creo que al 30 también y ¿qué más? ya está porque Baldoy es al 30 y pico y Carbaña creo que es al 30 y pico también pero no estoy muy seguro en fin chicos espero que os haya gustado dadle un like y suscribiros si es así nos vemos en el siguiente episodio adiós